coménteme 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 pues el árbitro dijo se finí y se forman las peleas fuera o que qué pasó ahí con los entrenadores hubo un cruce ahí pero otro vio ahí con alguien servín si parece que no pasó a mayores y pues listo clasificó oficialmente el olimpia de honduras que su próximo rival será el cacique diriangén de nicaragua la tribu y se queda pues en el camino el municipal los rojos quedan eliminados para los la ronda de cuarto de final así es que sólo quedan 8 equipo vamos a ver de qué cuero sale más correa en estos cuartos de finales partido de ida y cuenta que empiezan el 6 de septiembre así que vamos a ver qué acontece que acontece con estos grandes partidos felicidades al equipo del olimpia que gracias a esos dos goles temprano en el partido de ida le alcanzó le sirvió de colchón ya que en ese partido quedaron con nueve jugadores y municipal no supo no supo aprovechar el municipal esa ventaja de dos jugadores más y solamente levantó o le alcanzó para el empate en casa empate en casa que le perjudicó porque fue a dos goles y en el partido de vuelta como visitante pues tenía que ir a buscar el arco rival cosa que no encontraron en 90 minutos y pues el equipo lo limpia se supo aprovechar un tiro de esquina que marcó michael chirino y le dio la tranquilidad y al final la victoria en el global tres goles por dos fue una buena llave hay que decirlo interesante y eso sí sí la verdad casi eso claro realmente eso es peso pasa mira era ese tipo de partido de que probablemente se clasifica te van a dar dos palmadas pero si no te clasificaba te van a crucificar ya ya vaya a ser olimpia o vaya a ser un municipal esta llave eran de dos grandes fanáticas que le exigían avanzar y avanzar no lo va a ir a tranquilizar porque lo más que lo va a tranquilizar a donde esta afición era llegar a ser campeón porque son dos equipos grandes municipal y obviamente a todo el fútbol de guatemala realmente es triste lamentable lo que se vive pero digo es parte del fútbol creo de que comunicaciones y que lo sorprendió diría en general que me decís que diga lo contrario vengan o de 66 toné de todo la destrucción percha partidas o gracias por esa donación celebra vader que estaba bravo la semana pasada claro con él aplicamos ayer lloré y y hoy me río digo que estaba bravo la semana pasada y celebra pero estaba bravo pero me hacía donación sí sí o está contento y estaba una que es bravo don a más es mentira vader tranquilo entonces con guatemala hoy era un partido para mí y se más se mantuvo en los dos partidos para cualquiera claro para cualquiera porque no me puedes ampliamente superior municipal ampliamente superior olimpia no fueron dos partidos que dosificaron buscaron su oportunidad y el que la tuvo la hundió y hoy la tuvo olimpia ahora municipal bueno pensar ya en su liga local ya preparar la liga central la copa centroamericana que el otro año claro y seguramente que es también lamentable guatemala se va a quedar sin representante en la conca champions entre los ocho mejores los ocho menos no va para la conca champions seguramente según el sentimiento lo verán como una tragedia no sé si la gente comunicaciones señora estará feliz de que su rival hermano porque ellos son caín y abel de la escena de enfrente si no van entonces tú también te queda acá y yo le puedo presumir que yo por lo menos gané el título que acabo de leer algo que me causó risa pero aquí somos un canal dulce ha divertido y dice que ahora mismo el comunicación está cantando ni tú ni yo así que bueno lamentablemente y tengo que ser honesto porque yo me quito la máscara claro no iba a nadie pero la tristeza que los guatemaltecos no esté en este torneo porque le metían salsa le metía en salsa a las transmisiones y obviamente seguramente van a seguir pero no es lo mismo no es lo mismo señora en el ballestero así que municipal pudo avanzar con goleada recuerda al vega real claro sí señor y ahora eliminado frente el municipal felipao qué reflexión le deja estos dos partidos yo lo que quería decir fuerza y es que lo de olimpia es increíble no el primer partido que vas ganando 2 a 0 marcan un penalti expulsan dos jugadores al final te marcan el gol de la igualdad encima de todo eso con nueve jugadores supiste aguantar municipal no supo aprovechar la chance en el partido de ida que ese era el partido de ello no supo aprovechar tienes la ventaja como decían él tiene la ventaja de dos jugadores más en la cancha y aún así se le complicó la vida hoy municipal aquí en su estadio con su gente en su casa en tegusigalpa saca el partido adelante aguanta muy bien olimpia disculpe municipal no supo tampoco romper el cerro que le propuso que le propuso el señor el pedro troglio la verdad que muy bien la saga defensiva a destacar el trabajo de juan pablo monte josé garcía y maylor nuñez que se tiró un partidazo maylor nuñez aplaudir lo que hizo maylor nuñez el día de hoy también el señor el mago jorge jorge álvarez hoy fue un compromiso bastante bastante bueno por parte de olimpia impuso autoridad en la cancha el cambio que ingresa el chapito chirino que mete el gol y le da la tranquilidad al conjunto de olimpia municipal vuelvo y repito el partido de municipal no era hoy el partido municipal era el partido en casa ese era el partido de ellos no tenían que ver aprovechado la ventaja de tener dos futbolistas más en la cancha y haber aprovechado que aún con todo eso le expulsan dos jugadores que son piezas fundamentales como lo es bonier garcía y jerry benzo que hoy no estuvieron ni en la cancha estuvieron sentado y con todo eso con todo eso el conjunto de saca el partido adelante saca el compromiso mete el gol se meten las cuartas de finales y a descansar a dormir y a llorar a maternidad por parte de los fanáticos y por parte del conjunto de de municipal suena duro pero el partido de ellos era el partido en casa el partido de ellos que tenían que aprovechar era con su gente con dos jugadores más con la ventaja que te expulsan a dos futbolistas que son piezas claves para el para el planteamiento de pedro troglio que él sabía que el día de hoy no iban a estar y no aprovecharon la chance esa eso es lo que por lo que puede opinar por sayanel si la verdad que yo considero y coincido con ustedes en el sentido de que el partido de ida municipal cometió muchísimo pero muchísimos errores errores en la marca perdonó de marzo errores en la táctica errores en la actitud municipal cometió muchísimos errores en el partido de ida que ya a los que seis minutos ocho minutos ya estés perdiendo dos goles por cero en casa de verdad que es sumamente complicado y en esta instancia ya para un equipo como el municipal es hasta imperdonable que en tu casa tú 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 estés perdiendo dos goles por cero un equipo de nivel municipal no estamos hablando un equipo cualquiera no es un equipo pepe y lo le estamos hablando municipal uno lo mejor equipo históricamente de guatemala y uno podemos meterlo incluso en el top ten desde desde la región en el top ten de la región municipal no estamos hablando de cualquier equipo un equipo como municipal es imperdonable la forma como arrancaron el el primer partido el partido de la ida evidentemente tampoco podemos quitarle mérito a lo que hizo limpia que resolvió ping pan rápido dos goles después fue que vino la debacle de olimpia con esas dos expulsiones dos expulsiones que considero como bien tú lo manifestaste de los jugadores más experimentados de la olimpia como jerry benston y bonnet garcía ahí estuvo la clave el segundo aire la segunda oportunidad que le dio a la vida futbolística municipal sin embargo solamente le alcanzó para anotar dos goles y e irse con un empate de local con dos goles con la absurda regla de gol visitante que todavía mantiene la con caca llevaban toda la de perder a él en el partido de vuelta que acabamos de ver que terminó un gol por cero llevar a la de perder porque más de visitante más contra 11 jugadores me explico ante un olimpia que en papeles lucía levemente superior que el municipal sin embargo tuviste que haberlo resuelto en el partido de día cuando tuviste la ventaja como por casi 30 minutos con dos jugadores más y solamente tal caso para el empate yo creo que ahí estuvo la gran diferencia entre la clasificación y la eliminación de uno y otro que debe pasar ahora en el fútbol de guatemala como tú llegas al cielo y vivir el infierno claro que hoy futbolísticamente está recibiendo de ser el campeón de este torneo por encima de grandes equipos ahora vivir esta pesadilla de no solamente no llegar a las instancias finales del torneo sino que ningún representante del país este belice también se queda sin representante el gran y ganó verde y dominicano también no pero no son centroamericanos claro bueno pero yo lo voy a incluir estaba en el torneo se quedan sin representante guatemala y canadá 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 centroamericanos no me interesa porque ellos y lo mencioné no me anima nada se queda así de esta copa se queda en centroamérica Ahora El sorpresivo Dirían Buen fútbol Pero ahora van contra la Olimpia Que jugó Buen partido Y ya van a tener Jerry Benston y Aboní Real España Le pasó por encima Del campeón de Costa Rica Que todavía están celebrando 80 y pico de años Pero eso no le quita el título hermano Son los campeones y como campeones Que tuvieron que haber comportado compadre Habría que buscar Forza y Anel habría que buscar Que equipo actual campeón sigue todavía en competición Por la parte de la liga de cada De cada país Vamos a hacerlo rápido De Centroamérica De Centroamérica Vamos en orden Te me aloca Anel Te me aloca Porque yo tengo que ir en orden Ese es el problema tuyo Tú tienes un cerebro dinámico Yo tengo que ir en orden Tienes que ir con calma La mente Sigue en vivo Belice Verde Fuera Fuera Comunicaciones Fuera Honduras Está Está dentro Está metido adentro Nicaragua Dirianjen Dirianjen Dentro El Salvador Alianza Alianza Dentro Costa Rica Cartagena Oye Oye Pero por qué te ríes ¡Ey! 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 Se burló Se burló Se burló No, 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 no Es normal Yo pensé que los brumos Iban a hacer algo diferente Pero Se burló Se burló Pasó hermano El de Costa Rica Campeón Fuera El de Panamá ¡Ay! Se burló Se burló En la alianza Ni participó Ni se enteró Ni participó El equipo panameño Jonathan Yo estoy contigo Yo estoy con el Tauro Tauro y lo mequetrefe Mequetrefe Tauro Y venga como quiera Tengo miedo Yo hablo claro Yo hablo claro Yo voy a pensar De que el amar Aunque perro No, coño Llegó la vaina Ah, soy Ahí 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 Llegó Ahí Ahí Llegó Más De miedo Y se formó Más Por la parte de Perlo Por la parte de Perlo Aunque Perlo Es un técnico muy inteligente Y capaz Y lo demostró Claro Lo demostró En 10 días Sí, sí, sí Y lo que le hizo al Sporting El Sporting no la vio venía Era Y Perlo Tiene elementos Pero tú estás viendo El nivel Dirian A la abuela Real España Real España Olimpia Olimpia Motagua Lo asustado Motagua ¿Con quién fueron? Concibado Motagua fue concibado Y adivina Motagua Es que le toca al Tauro No te gustó tanto el Motagua No, no Esto aquí me deslumbraron Ah, ok Me llenaron los ojos Motagua hizo O sea, fue oficio Hizo la tarea Oficio Hizo la tarea Y en los dominicanos tenían lo suyo Tenían lo suyo Tenían lo suyo Y creo que ayer la cancha No le benefició a los dominicanos Porque los dominicanos Compré con el balón Y con una cancha Mojada Se le quedaba un charco Motagua La verdad Esto me deslumbraron Esto me enamoraron Motagua Tauro Peor que Motagua Te dan uno por fuera Te dan uno por fuera Uno El herediano Que casi la pega Herediano Y alianza Pero de los que están ¿No? Forza Sí, alianza el que está Y un alianza que está Alianza, alianza Alianza Pero él está diciendo Que está dando uno por fuera Yo le estoy diciendo ¿Cuál es, Felipe? ¿Qué culpa es tuyo? Que sea alianza Yo ya sí se veía que le dirían Que es el chiste con mi alianza Espera, tú dices Pero ven, Forza Y es alianza 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 Que lo dijo Felipe Y ya te recordé ¿Cuál era el otro? Alianza 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 punto Ya todo el mundo sabe Que hay una alianza En el de El de Pero si tú mismo dices Me falta uno Yo te estoy ayudando hermano El de ¿Cómo se llama? Mi delantera El amigo de Hugo Pérez Capitán Este Fito Zelaya Zelaya No puedo evaluar Al alianza Al alianza Mi equipo era lo verde Pero era lo verde Claro Y ganaste por goleados Al final Hice lo que tocaba Sí, sí, sí No, pero sí lo puede evaluar Porque si le hubiera ganado Y que uno a cero No, es que yo vi parte del partido Y sí, lo verde Lo verde Lo verde estaba muy verde Estaba verde Porque La liga deportiva Golió Claro Pero yo vi a la liga Bien Yo vi a la liga Yo vi a la liga Y con recursos Dentro del terreno Claro Tauro, voy a ti Así que amigos de Guatemala Ni modo Coban su esquina Y como nos tocó a nosotros En este canal Y ustedes la vivieron Nos tocó aplaudir Ahora a ustedes Le toca aplaudir Y a lo demás Y a desea Que el próximo torneo Que va a ser Exclusivamente Entre centroamericanos Sea mejor Va Forza ahí Una pregunta Yanel ¿Hasta dónde usted cree Que pueda llegar el Tauro? Eh, hasta la final Felipao Hombre, no Así es Hasta donde yo creo Hasta la final Hermano Ya, ya, ya Tiene ventaja Yo siento que el Tauro llega Con Motagua Yo siento que el Tauro Puede hacer un papel Bastante bueno Con Motagua No, esperemos hermano Le toca Yo espero que sí Yo quiero que grabe Mi palabra Yo solamente Voy a decir Que yo como panameño Voy a apoyar al Tauro Claro Pero tengo que ser realista Yo le prometí Que el campeón de Panamá Iba a luchar Que iba a guerrear Que iba a deslumbrar Y me decepcionó El único que fue a jugar Mi primo Alvarado ¿Ah? Mi primo Alvarado Fue el único De la alianza Que fue a A entender Que es De la alianza El único que fue Con la mentalidad Clarita A desarrollar Lo que él tiene La verdad que chula Es tan monstruo Ese pelado Y esto es un torneo Que le beneficia a él Porque lo vieron Visto ya está Y ya lo que viene bajando Va a ser Esperemos que sea así Ofertas Y El muchacho El único Que sintió la camiseta Siento que fue Que supo lo que iba a jugar Que supo la La importancia De lo que era Este tipo de torneos Internacionales Se vio en el partido De ida Y en el de vuelta Bueno Felipe Para que se despida Nosotros vamos a seguir Anel Recto Porque vamos a Entonces a decir Cuáles son los cruces De la llave La fecha Claro Y inmediatamente Ahí es Pa 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 Pronóstico Pronóstico Pa 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 Ah Felipe Para que se despida De tu público Bueno Pues nada Forzay De lápiz Nada Forzay Anel Pasa el conjunto Que tenía que pasar El que más El que sintió Que tenía que Tenía la responsabilidad De pasar Y ese fue La Olimpia Hoy el conjunto Merengue Demuestra una calidad Demuestra Mucha Autoridad En cancha Y en su casa Que es lo importante Y en patio Jeno Pegó Con todas las deficiencias Con Marco Ortiz Hasta en contra De ellos En el partido De ida Hoy se ve que O la Olimpia Tiene mucho Mucho Por qué luchar Y sienten La camiseta De esos muchachos De verdad Sienten lo que están jugando Tienen sentido común Del tipo de competencia Que están disputando Y así que tienen que ser Los equipos No tirarse atrás No defender Vamos a jugar De tu a tu Vamos a ver Quién es quién Pero Lastimosamente Hoy el alianza Eliminado De forma vergonzosa Voy a salir un poco Del guión Pero hay que mencionarlo El conjunto El actual campeón De fútbol panameño Te mostró Que No fue mentalizado A competir En este torneo Y mi comentario Mi último comentario Por acá Enhorabuena Esperemos que En la Olimpia Bien Haciendo las cosas bien Y esperemos que el Tauro Si nos pueda representar bien Y saque la cara Por nuestro país Por nuestra nación Que es la que Estamos representando nosotros Y Todo Centroamérica también Pero más que nada Por el país de nosotros Así que más que nada Forza Yo no tengo más nada Que hablar Ni que decir Hemos hablado bastante El día de hoy Esperemos que el Tauro Saque la casta Felicidades alianza Felicidades a El Olimpia Y bueno Mala Mala por el conjunto De alianza Esperemos que Hagan borrón y cuenta Nueva Y que puedan Los muchachos Y el conjunto En completo Hacer una Un análisis De todo lo que fue Lo que fue Liga de CONCACAF Y puedan reestructurar Más que nada La mente De los muchachos Que tiene que estar Bastante 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 Fundida En este momento Y bueno A esperar los cuartos De finales Que si vienen Candela La siguiente ronda Va a estar No acta para Si estos partidos Tuvieron Candela Estuvieron bastante Ida y vuelta Bastante vistosos Los partidos Los partidos de cuartos De final No va a ser La excepción Y Forzay Anel Son mis últimas Palabras Así que Enhorabuena Para Olimpia Enhorabuena Para el conjunto Merengue Que saca la victoria Supo aprovechar El momento Supo aprovechar La localía Se impone 3 a 2 En el global Y la ventaja Que se lleva El conjunto De Olimpia Enfrentarse Al gran A la tribu Al cacique Dirianjen En los cuartos De final Gracias Felipao Gracias Descansar Mi hermano Gracias Por siempre La transmisión Amadita 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 Gracias A cada uno Por estar aquí Gracias De verdad Gracias De verdad Vamos a intentar Hacer Un resumen De todo lo que Nos dejó Y sobre todo Hoy vamos a decirle Quien son Los clasificados Que mucha gente Se preguntará Quienes son Los clasificados Bueno aquí están Los mequetrefe Que te van a ayudar Y te van a decir Esa respuesta Oye todo lo que está acá Vamos a darle like A esta transmisión Maratónica Aquí nos quedamos Y vamos a compartir Con ustedes Cuál va a ser El panorama Con cacafístico O sea el panorama Con cacaf Para los que no entienden El panorama De con cacaf Así que bueno Agradezco a cada uno De ustedes Ah muy bien Que bonito Agradezco a cada uno Por su like Por su suscripción Por estar aquí Y sobre todo Por apoyar Mequetrefe En este espíritu Celebrativo Hondureño Que fue Ha sido el último Clasificado Ya te sabes Somos los mequetrefe Del deporte Nos encanta Hablar del deporte Sobre todo El deporte centroamericano Si es primera vez Que usted nos ve Suscríbase Y denle like Eso es importante Señor Anel Balletero Y bueno Vamos con el resumen Señor Anel Balletero Primero salude ahí a la gente Si es importante saludar Usted sabe En esta parte siempre Es importante Que usted nos de like Si usted se suscriba Como va Como va Su noche Que le pareció Estos partidos De la liga De CONCACAF Olimpia llenó El estadio Muy bien No Olimpia llenó El estadio Por acá Nos dice Leswin López Saludos Leswin Hombre Saludos Saludos A Leswin Que equipo Están clasificados Vamos para allá Vamos para allá Eso es parte De la dinámica Que viene En este momento Compadre Listo Quitamos Quitamos El espíritu Con El espíritu Alegre Vamos a darle Anel A ver si lo hacemos En tiempo Recordado De verdad Muchas gracias Por estar acá Te suscribas A nosotros nos gusta Muchísimo Claro Que nos manden Sugerencias Que nos manden Sugerencias En la caja de chat Que nos manden Sugerencias Que nos digan Que le parece Que le puede gustar A través de los Mequetrefe del deporte La verdad Que nosotros Somos felices Cuando ustedes Hacen eso Que nos manden Cada uno Sus comentarios Y sobre todo Cuando nos Mandan el saludo Y nos dicen De que Parte del globo Terráquio Nos escriben Eso también Nos gusta muchísimo Señora Anel Así que aquí Estamos preparando Ya los últimos Ajustes Los últimos Ajustes Futbolísticos A ver Si nos deja Señora Anel Ahí que dice Mientras La gente Nos saluda Señora Anel Ok Por acá Dice Sebastián Vamos Tauro Bien Bien El Tauro Ahí La gente Representando El Tauro Dice Mister Barak Barak Por acá No me gusta Que el Alabuelense Vaya Al Cuscatlán Tenemos Jugadores Mundialistas Los salvadoreños Habiendo Muchas botellas Y no me gusta Los salvadoreños Dice O tu vas Generalizar Soy generaciones Soy generación De cristal Y loco Pero es la clara Que generación De cristal Dice Roy Jesús Por acá Y C León De la liga Deportiva Alabuelense Vamos Por el Título Muy bien Dice Héctor Martínez Sugerencia 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 Del partido Mejor jugador El más Destacado Se va a llamar El mequetrefe Del partido Claro El nombre El nombre Del premio El mequetrefe Del partido Me gusta Me gusta El mequetrefe Del partido Págalo una cerveza Al señor ese Dice Lainez Way Honduras El único País En tener Tres representantes Celebra Celebralo 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 Y aquí Nadie Te va a quitar Tu celebración Celebralo Claro Claro Es importante Papá Así que Dele con todo Celebre hermano Celebre Por acá Dice Luis Fabián Igual ganó El más grande Olimpia De Centro De Centro Américas Bastante central Si 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 Bastante central Agua Dice Emi Edvin Palma El amigo Edvin Dice Gracias Forza 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 Yanely Felipao Ahora Ya es Tiempo Que gane Tauro Y Panamá Internacionalmente Si Pudo Dirían ¿Por qué No Tauro? Ahí Está Por acá Dice Los Siete Crack Nicaragua Jugará En Europa Contra Surinam Y Contra Gana Ah Está En la Nueva fase Del fútbol Nicaragüense Claro Por acá Saludos Saludos A la Palmareña Pura vida Felipao Por la Transmisión Así que Estamos Ready Compadre Es que Se me olvidó Donde son Las Palmareñas El Palmar No Palmares Se me olvidó Del lugar Donde son Las Palmareñas O sea Se le fue El chiste Si Si Eso pasa Toda la Señora Podemos continuar Si quiere No Tiene que Quitar Mensaje Ahí Está Estamos Ready Pues